Hoy que me siento contenta Mi San Pedrito, mi tierra querida Mi tierra adorada Le vengo a cantar Esta inspiración De mi corazón Hoy que me siento contenta Mi San Pedrito, mi tierra querida Mi tierra adorada La vengo a cantar Esta inspiración De mi corazón San Pedrito, mi tierra querida Tierra que me vio nacer Tierra que me vio nacer Sus montañas, tricoles y ríos son La fuente de mi inspiración Esta inspiración De mi corazón De mi corazón Hoy que me siento contenta Mi San Pedrito, mi tierra querida Mi tierra adorada Le vengo a cantar Le vengo a cantar La fuente de mi inspiración La fuente de mi inspiración San Pedrito, mi tierra querida Tierra que me vio nacer Tierra que me vio nacer ¡Hu-hu-hu! Flor de nuestro corazón Hoy te he cantado mi pueblo Mi pueblo que quiere darte su canción Eres el amor Símbolo de lealtad Que a tus hombres unías Por todos los días a la eternidad A mi novia, a tu reina del calor A mi novia, a tu llevarás mi amor Cuéntale mi pasión Florecita de oro y de amor Que arda en su corazón El amor de mi pasión A mi novia, a tu reina del candor A mi novia, a tu llevarás mi amor Ven redama, ven que te canto yo Quiero ser feliz Porque ella me amó Cuéntale mi pasión Florecita de oro y de amor Que arda en su corazón Que arda en su corazón El amor de mi pasión Ven redama, ven que te canto yo Quiero ser feliz Porque ella me amó Porque ella me amó Porque ella me amó Hoy me amó Hoy que me siento contenta Mi San Pedrito Mi tierra querida Mi tierra adorada Le vengo a cantar Esta inspiración De mi corazón De mi corazón Hoy que me siento contenta Mi San Pedrito Mi tierra querida Mi tierra adorada La vengo a cantar Esta inspiración De mi corazón Esta inspiración Europea Esther knob Gracias por ver el video.